Más de 80 beneficiarias de los créditos otorgados por el Banco Bicentenario mostraron sus productos en la segunda expoferia Somos Productivos, que se realizó en el Centro Cultural Tuliofebres Cordero. En este encuentro, la entidad bancaria entregó 88 créditos productivos a las integrantes del programa Soy Mujer. La presidenta del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Mérida indicó que el proyecto ha recibido 274 créditos en la región por un monto superior a los 468 millones de bolívares. Más de 80 mujeres que van a exponer a partir de hoy sus productos y a demostrar que sí se puede en un país como Venezuela apostar a proyectos productivos que ayuden al desarrollo integral de la familia y que también contribuyan con un granito de arena a ese desarrollo de nuestro país. Las emprendedoras son de los municipios Alberto Adriani, Andrés Bello, Pinto Salinas, Campo Elías, Cardenal Quintero, Libertador, Santos Marquina y Tobar. Sus creaciones están vinculadas con la agricultura, la bicultura, el arte, la textilería, la repostería y cocina, el calzado, la higiene personal, entre otros. Las acreditadas agradecieron al gobierno revolucionario por estas ayudas productivas. Yo tengo 28 años y que a los 28 años la banca privada confíe en ti sin tener como un trabajo, sino tu propio emprendimiento es bastante difícil. Entonces pues imagínate, tremendo apoyo tanto para la juventud como para muchos. El gerente estadal comunal del Banco Bicentenario del Pueblo aseguró que el gobierno ejecuta políticas sociales porque los venezolanos confían en la Venezuela potencia. La expoferia culminó el 14 de mayo. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, Isamar Prieto.